RCC Noticias de Última Hora Gracias por ver el video Hoy tenían tiempo a las 8.45 la entrega de las nuevas ofertas para el nuevo contrato Y la apertura de los soles estaba para las 9 horas y estaban presentes todos los hospitales Y presentaron sus ofertas y ahora en IPS están analizando las ofertas para la preparación del nuevo contrato Sí, el acto de compromiso es para ese plazo donde terminó el cupo del contrato anterior Y también la adenda, todo Y el año pasado también hicieron un compromiso, pero solamente un compromiso verbal Y esta arza hoy no cobramos Y por tal motivo las asociaciones quedaron exigentes que tenemos ahora un compromiso firmado Entre las dos partes que después podemos reclamar la deuda por los servicios prestados en ese tiempo El nuevo contrato es previsto que entre en vigencia entre 3 a 4 semanas aproximadamente El nuevo contrato también está incluido en más procedimientos Que nuestra intención es siempre brindar la mejor atención a nuestras aseguradas Y a nuestros clientes aquí en el hospital RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECO Prod Inverfín Record Electric Grupo Hilagro